Tú y yo sabemos quiénes somos, lo que hacemos y a dónde queremos llegar. No existen fronteras para nosotros, ni límites para nuestras metas. Estamos conectados con el mundo. La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, AdSiv, mediante nick.bo, registra y administra los nombres de dominios con la extensión .bo de Bolivia. Adquiere tu dominio con .bo desde donde te encuentres, por la red. Ahora dominios desde 55 bolivianos anuales. Muestra tu arte, talento, pasión y acción con identidad. Tener un dominio .bo nos ayuda a destacar en la web. .bo. Somos Bolivia en Internet. Súmate a esta identidad en la red. AdSiv Bolivia.